Hola, me llamo Pablo. Me llamo Tito. Y me llamo Daniel. Vamos a cocinar guacamole y totopos. Guacamole y totopos son comidas de Mexico. Los mexicanos comen estas comidas para almuerzo y cena. Para los totopos, vamos a necesitar un paquete de tortillas de maíz, aceite de verduras y sal. Primero, se cepillan las tortillas con el aceite de verduras. Daniel, se cepillan las y no pongas en tu boca. Si. Segundo, se cortan las tortillas en triangulos. Tito, cortanlas. No cortes tus dedos. Tercero, se ponen las tortillas cortadas en la frijadora para freír. Ponlas en la frijadora. Se pone un poco sol. Eres tanto. No pongas pimienta. Ponla sol. Se enfríe completamente. No comerlas todavía. Espera hasta que se enfríe. Para el guacamole, nosotros necesitamos dos aguacates, la mitad de una cebolla, un chile, dos cucharadas de hojas de cilantro y una cucharada de fuego de limón. También necesitamos una media cucharada de sal gruesa, un poco de pimienta negro y la mitad de un tomate. Primero, se cortan los aguacates por la mitad y retire la fosa. Se quita el piel. No te olvides quitar el piel. Luego, se baten los aguacates con hasta ser suave. Bátenlos durante treinta segundos. Tercero, se cortan la cebolla, el chile, el cilantro, el limón y el tomate. No cortes en pedazos largos. Cortanlos en pedazos pequeños. Luego, se añade los ingredientes. Es el producto final.